Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Seguimos con este ciclo de contar libros. Hoy tenemos a Belén Gopegui, a la que le queremos dar las gracias por haber aceptado la invitación. Y la semana que viene terminaremos con Eduardo Lago, que nos hablará del Ulises de Joyce. Y hoy Belén nos va a hablar, como todos ustedes saben, de guerra y paz de Tolstoy. Así que nada más que pedirles un aplauso de bienvenida y de agradecimiento a Belén. Hola, buenas tardes. Un segundo que me instalo y ya… Buenas tardes. Sé que es una temeridad, de alguna forma, cuando te proponen contar un libro, pues elegir precisamente uno de la extensión de Guerra y Paz. Pero bueno, si no fuera por las temeridades, como bien sabemos, ¿qué clase de vida sería esta? En todo caso, quiero agradecer muy especialmente a la Biblioteca Nacional que me haya dado esta oportunidad, porque la verdad que tener la obligación de leer Guerra y Paz, pues creo que es un lujo que pocas veces sucede. Bueno, he estructurado la exposición como en diez puntos y, bueno, voy a ir empezando por el primero. El primero lo he titulado Enamorarse y viene de la conocida frase de Tolstoy que escribió precisamente mientras trabajaba en Guerra y Paz en una carta dirigida a un joven escritor ruso. Y dice así, El fin del arte es hacer que amemos la vida en todas sus manifestaciones, que son inagotables. Si me dijeran que lo que voy a escribir será leído dentro de veinte años por los niños y niñas de hoy y que llorarán y sonreirán con ello y que se enamorarán de la vida, dedicaría a esa tarea toda mi fuerza. Bueno, pues a una escala menor yo quisiera dedicar esta charla a que ustedes se enamoren de Guerra y Paz, tanto quienes ya la conozcan como quienes no la recuerden bien o aún no la hayan leído. Y a través de esta novela que también se enamoren de la vida. ¿Por qué necesitamos a veces acudir a las novelas? ¿Por qué no enamorarnos de la vida directamente? Aristóteles explicaba así por qué se goza con las imitaciones, vale decir también las narraciones, bien hechas, las narraciones bien hechas. Cosas que vemos con desagrado en el original nos causan placer cuando las contemplamos en imágenes lo más fieles posibles, como ocurre, por ejemplo, con la representación de los animales más repugnantes o animales muertos. Es un placer que incluye el aprendizaje y el reconocimiento. Y claro, este placer no solo ocurre con lo repugnante, sino que también se da con lo hermoso, con la felicidad que vista de cerca muchas veces a bruma o a vasalla o simplemente no nos deja verla bien y luego sentimos nostalgia de lo que sucedió tan deprisa. Y con lo que no es ni hermoso ni repugnante, con el curso de la vida en el que estamos inmersos y que a veces no podemos mirar. Porque cuando lo miramos directamente hay demasiadas cosas que no vemos, mientras que en su invitación contemplamos los destinos más dispares y eso nos da una conformidad que no es resignación y que probablemente, en efecto, se parezca mucho al amor. Es un poco como ver bailar, que no es lo mismo que bailar, pero da ganas de bailar. Y aquí creo que se entiende bien a qué me refiero con narraciones bien hechas. Porque, por ejemplo, esas parejas tan perfectitas que parecen gimnastas, pues pocas veces dan ganas de salir a la pista. Pero, en cambio, hay estructuras así como la novela de Guerra y Paz o personas que simplemente mueven un hombro con tanto ritmo y tanta intención que sí que nos hacen querer salir. En 1871, tres años después de haber publicado Guerra y Paz, Tolstoy escribió «Existe una literatura de la literatura, cuando el objeto de la literatura no es la vida misma, sino la literatura de la vida. Y esa literatura de la literatura es el 999 por mil de todo lo que se ha escrito». Tolstoy era un experto en contundencia, en las opiniones contundentes. Y, evidentemente, Guerra y Paz forma parte del 1 por mil, de lo que no es literatura de la literatura, sino literatura de la vida. Y creo que por eso, al menos yo por eso, la he elegido y estamos hoy aquí. El segundo punto sería algo así como «¿De qué va?». Porque, bueno, imagínense ustedes hoy a Tolstoy en una de estas entrevistas que se le aparece un becario o una becaria de los que ahora están mal pagados y tienen que hacer el trabajo de cinco periodistas y, desde luego, no habrían tenido tiempo nunca jamás para leerse la novela. Y le preguntarían al autor, como tantas veces sucede, «Bueno, y su libro, describámonoslo, ¿de qué trata?». Pues Tolstoy respondió a esta pregunta. Respondió en un texto que publicó a los pocos meses de que apareciera Guerra y Paz y que en muchas ediciones aparece como un apéndice, ya se ha incorporado. Y él dice también, en otra opinión contundente, «¿Qué es Guerra y Paz?». No es una novela ni un poema y, todavía menos, es una crónica histórica. Guerra y Paz es lo que el autor ha querido y podido expresar en la forma en que está expresado. Guerra y Paz, como casi todos los libros, pero este aún más por su extensión y multiplicidad, no se puede resumir, no se puede contar. Lo que yo voy a intentar hacer hoy es algo así como ir rodeando la verja de un gran parque cerrado, en el que no podemos entrar, pero vislumbramos las hojas de unos arces, un camino, un pino solitario, oímos una fuente tapada por arbustos y deseamos, o en eso confío yo, deseamos entrar ahí. ¿De qué trata? Pues imaginamos el absurdo de una respuesta que no fuera la de Tolstoy. Un posible resumen sería algo así como la chica, Natacha, conoce a un chico, Pierre o Pedro, cree que está enamorada de un segundo, el príncipe Andrei, acepta su mano, se fuga con un tercero, que se llama Anatolio, y que es un sinvergüenza, el segundo se muere, la chica vuelve con el primero y se casa. Este, por otro lado, sería solamente el absurdo resumen de paz, no de guerra y paz. El resumen de guerra sería algo así como Napoleón y sus tropas se mueven hacia Oriente, tras la gran victoria de Austerlitz. En una segunda oleada llegan a Moscú, pero poco antes, en una batalla en la que todos los historiadores dan por derrotada a Rusia, Borodino, el general ruso Kutuzov comprende, sin embargo, que no, que aunque hayan muerto más rusos y parecen que han perdido, en esa batalla ellos han conseguido desmoralizar al ejército francés. Y a partir de ahí decide abandonar solo a Napoleón en una Moscú desierta, porque sabe que su ejército ya es como un animal herido que poco a poco necesitará volver a su guarida para morir. El tercer resumen sería decir que estas dos historias se cruzan entre sí por medio de 580 personajes. Y el cuarto sería contar cómo puede una narración que defiende y argumenta una y otra vez el fatalismo, el determinismo de los personajes, transmitirse, sin embargo, con tal potencia que la vida de esos personajes en que ellos se sienten libres son en esa medida libres. O sea, es una vida en libertad, a pesar de que todo esto y siempre argumento que estamos determinados. Bueno, ahora quería ponerles un fragmento de una película, por eso está esto así, con este aspecto, que en principio no tiene nada que ver, pero era muy necesario para mí ponérsela. Es un trozo de una película sobre la vida de San Agustín. San Agustín de joven ha intentado que Macrobio, un orador, un abogado y un famoso orador, le acepte como alumno, pero no lo ha conseguido porque se ha puesto muy nervioso cuando le ha ido a explicar lo que quería que le aceptaran. Entonces ya medita bien por qué quiere ser aceptado y es esto lo que dice. ¿Eh? ¿Socorro? No se oye. Me pregunté a mí mismo ¿qué es lo que tiene un orador como tú? Solo palabras, un arma en clenque y ¿cómo puedes hacerla tan poderosa? Sencillo, haciendo creer a tus oyentes es que no son solo palabras. Tú reiterabas. Esos son hechos, no palabras. Y tus palabras se convertían en hechos. Todo lo que decías se convertía en verdad. Hechos, no palabras. Bueno, para mí era imprescindible poner este fragmento porque es imprescindible transmitirle que lo que hace Tolstoy en Guerra y Paz es mucho más que juntar palabras, palabras en clenques. Tolstoy, en efecto, reitera. No me refiero a que use, como en efecto usa, pues, epítetos tipo Homero en la Iliada, ¿no? Añadidos a los personajes que va repitiendo, ¿no? Me refiero a que el modo en que está escrito Guerra y Paz construye, el modo en que construye personajes y situaciones y las enlaza y las relaciona y las argumenta, tiene tal fuerza y tan potencia que las palabras de Tolstoy se convierten en hechos, ¿no? Y aunque la cultura y la tradición y la red y yo ahora les vaya a leer algunos fragmentos, tenía que advertirles que son solo fragmentos, ¿no? Que son pedazos desprendidos de un conjunto, ¿no? Y aunque tienen poder de evocar ese conjunto, los tienen que ver así, ¿no? En Tolstoy nunca se trata de la frase por sí misma ni de la descripción para crear una atmósfera, sino que la frase, la descripción, el hecho son dramáticamente necesarios. De Homero y de Tolstoy escribió Steiner, cerraron la brecha entre el espíritu y la acción para relacionar la mano con la espada, la quilla con el mar y la llanta de rueda con los cantantes guijarros. Tanto el Homero de la Iliada como el Tolstoy de Guerra y Paz vieron la acción en su conjunto. El aire vibra en torno a los personajes y la fuerza de sus seres electrifica la insensata naturaleza. Las barreras entre el espíritu y el objeto no representaron ningún obstáculo para ellos. La vida los inundaba como el mar. Bueno, pues ahora un poco en contradicción con lo que acabo de decirles el siguiente punto lo he titulado Tiny Bits que sería así como pequeños pedazos o pocos pequeños o pequeñas pizcas. ¿Por qué? Tiny Bits la expresión procede de un artículo que está en inglés no he conseguido encontrar la traducción un artículo que escribió Tolstoy al ruso evidentemente pero lo he encontrado solo traducido al inglés y me interesaba usarla porque no son detalles porque los detalles tiene para mí un campo semántico más relacionado con el preciosismo y no Tiny Bits son una vez más como pequeños pedazos pero desprendidos de un conjunto. ¿De dónde procede la expresión? El artículo se llama ¿Por qué la gente se droga? Y allí Tolstoy cuenta esta anécdota. Briulov un famoso pintor ruso un día corrigió el boceto de un alumno. El alumno tras mirar el dibujo corregido dijo vaya usted solo modificó un Tiny Bit una pequeña pizca pero el dibujo se ha transformado. Briulov contestó el arte empieza donde empieza la pequeña pizca. Y Tolstoy añade esto es terriblemente cierto no solo en el arte sino también en la vida. Uno puede decir que la verdadera vida empieza donde empieza la pequeña pizca donde sucede lo que nos parece insignificante e infinitamente pequeño. A continuación Tolstoy pone un ejemplo y es curioso que no lo toma de sus personajes sino de Dostoyevsky de Crimen y Castigo y dice que la verdadera vida de Raskolnikov se acuerdan es el joven que mata a una vieja usurera y luego a la hermana dice su verdadera vida no empieza cuando ya está con el hacha delante de la vieja en ese momento lo único que hace es dice Tolstoy como descargar un cartucho que había sido previamente cargado su verdadera vida empieza mucho antes y me gusta la imagen porque dice empieza cuando está tumbado en el sofá en su casa preguntándose si se va a ir o no a vivir a San Petersburgo si debería o no aceptar el dinero de su madre en ese momento en que no estaba haciendo nada en que solo estaba pensando en su conciencia diminutas alteraciones se iban sucediendo escribe también Tolstoy esta vez en Guerra y Paz la mente humana no puede comprender la continuidad absoluta del movimiento las leyes de cualquier clase de movimiento son comprensibles para el hombre a condición de que examine separando arbitrariamente las unidades de que se compone pero al mismo tiempo ese fraccionamiento arbitrario del movimiento continuo en unidades discontinuas origina la mayoría de los errores humanos lo cierto es que la composición de Guerra y Paz no está hecha a base ni de bloques ni de escenas ni siquiera de fotogramas sino con la clara conciencia de que el movimiento es continuo y existen los números decimales y los infinitesimales por eso digo todo esto porque ahora voy a leerles algunos tiny bits pero quiero que tengan muy consciente esto que no son frases flotantes no son como ocurre en otras novelas que la frase puede valer y a veces incluso vale más por sí misma aquí son fragmentos que siempre resuenan en un conjunto y que tienen el poder creo yo de hacernoslo evocar una descripción los caballos los caballos tanto los vallos como los alazanes parecían negros por la lluvia sus flancos despedían bao y bajo las crines empapadas los cuellos parecían extraordinariamente delgados las ropas las sillas y las bridas estaban mojadas y viscosas como la tierra y las hojas caídas que cubrían el camino ahora un pequeño gesto es de Pierre uno de los protagonistas masculinos que acaba de consolar a Natacha que está desesperada porque este sinvergüenza la ha seducido y se siente culpable y Pierre emocionado después de haber estado consolándola dice el narrador tardó bastante tiempo en encontrar las mangas del abrigo hasta que se lo puso y montó en el trineo ahora un pequeño tiny bit psicológico antes sentía miedo cuando iba al combate pero ahora no tenía ninguna sensación de temor y no era porque se hubiera habituado al fuego nadie se acostumbra al peligro sino porque había aprendido a dominarse se había acostumbrado al ir a una acción a pensar en cualquier cosa menos en lo que era esencial entonces el peligro inminente tengamos en cuenta que es una novela de guerra que está hablando todo el rato de combates y ser capaz de describir este pequeño truco de un soldado que lo que hace es justo antes de entrar en combate pensar en algo banal para no tener miedo bueno me parece un talento maravilloso ahora una imagen de lo que yo llamaría precisión el cuello el cuello y los brazos de Natacha no eran bellos como los de Elena sus hombros delgados y el pecho sin formar no tenían el atractivo de la otra pero sobre Elena parecía advertirse el barniz dejado por los miles de miradas que habían respalado por su cuerpo mientras que Natacha era como una chiquilla que se presentaba escotada por primera vez creo que ese barniz de los miles de miradas pues también es muy difícil de olvidar belleza esta es para mí una imagen de lo que es la belleza al escribir el padre de la princesa María un hombre ya mayor ha caído desmayado en un jardín víctima de una embolia y la princesa María se acerca para ver qué ha pasado y dice en el vacilante juego de los pequeños círculos de luz que pasaban a través de las hojas de los tilos no pudo advertir el cambio que se había operado en el rostro de su padre solo vio una cosa que la habitual expresión severa y enérgica en aquel rostro había cedido paso a una profunda timidez y docilidad imagino que ven la escena los tilos y la luz que debe atravesarlos para que veamos lo que ve la princesa ahora una de guerra y de esas miradas hacia lo que nadie mira a las cinco de la mañana todavía la oscuridad era completa en el flanco izquierdo las columnas de infantería y caballería comenzaban sus preparativos el humo de las hogueras a las que habían arrojado todo cuanto hubiera de inútil y molesto irritaba la vista el frío era intenso y la noche cerrada aún los oficiales bebían precipitadamente té y desayunaban los soldados masticaban pan seco golpeaban el suelo con los pies para entrar en calor y se reunían en alrededor de las hogueras cuyo fuego avivaban con los restos de las chabolas sillas mesas ruedas toneles y todo aquello que no podían llevar consigo pocas veces veremos en una descripción de guerra golpear el suelo con los pies para quitarse el frío ahora una pequeña pieza que podemos titular el derecho a ser sombríos el mariscal Davout era uno de esos hombres que a propósito procuran vivir en las peores condiciones para conservar el derecho a ser sombrío idéntico motivo los mantiene siempre presurosos y ocupados como voy a pensar en las cosas agradables de la vida cuando trabajo ya lo ve en un cobertizo sucio sentado en un barril parecía decir la expresión de su rostro el mayor placer y la única necesidad de ese tipo de hombres cuando se enfrentan a alguien de vida animada consiste en echarle en cara su propia actividad sobria y perseverante Eduardo Mendoza en su prólogo a la edición que hay en Planeta de Guerra y Paz comenta que en esta novela los sucesos y avatares nos son contados con una seriedad casi mitológica sin mezcla alguna de humor e ironía no le falta razón sin embargo yo creo que a veces los hechos más divertidos son precisamente esos que nos son contados con seriedad mitológica y al menos yo no puedo dejar de advertir cierto humor en la seriedad con que Tolstoy describe este derecho a ser sombrío del mariscal o en esta otra observación que el narrador formula con seriedad mitológica si la guerra dependía de Napoleón de la voluntad de los grandes hombres entonces es evidente que el catarro que podía influir en la manifestación de su voluntad pudo haber sido la causa de la salvación de Rusia ahora uno de adolescencia de lo que significa entender lo que es esta edad Natacha está esperando al príncipe que está de viaje y no llega y no llega y pasan días y el príncipe alarga su viaje y baja al salón con su familia y piensa Dios mío las mismas caras las mismas conversaciones papá sostiene su taza como siempre y la sopla de la misma manera pensaba la joven sintiendo con horror el disgusto que en ella se levantaba contra la familia por la sencilla razón de que todos eran como siempre Napoleón y los franceses en el Moscú abandonado en cuanto comenzaron a dispersarse por las estancias vacías de las moradas ricas y abandonadas el ejército como tal desapareció para siempre ya no hubo ni soldados ni habitantes sino algo intermedio que se llama merodeadores y ya el último fragmento de estos que les he seleccionado es sobre la trascendencia es el príncipe Andrei oyendo cantar a Natacha la razón principal de aquellas lágrimas era la violenta contradicción que de pronto advirtiera entre su anhelo de algo infinitamente grande e indeterminado y la materia estrecha y corpórea de que él y también ella estaban constituidos esa contradicción le oprimía y le llenaba de felicidad mientras la oía cantar solo dice Tolstoy en la novela tomando para nuestra observación la unidad infinitesimal como diferencial de la historia es decir las aspiraciones homogéneas de los hombres y consiguiendo el arte de integrarlas podemos llegar a comprender las leyes de la historia esto es lo que él hace en su novela integrar el humo de las hogueras con el resfriado de Napoleón los nervios de Pierre el rostro del viejo príncipe bajo los tilos el espíritu insatisfecho de André las bridas mojadas de los caballos la adolescencia de Natacha el derecho a ser sombrío del mariscal los hombros de Elena el miedo en la batalla y los soldados que golpean el suelo con los pies voy a darles ahora algunos datos sobre la novela para quienes no la conozcan tiene más de medio millón de palabras y en torno a las 1600 páginas según las diferentes ediciones su primera parte se publicó en el periódico El Heraldo Ruso en 1865 pero Tolstoy no la escribía a medida que la publicaba sino que decidió terminarla y luego iba dando las entregas los primeros manuscritos y borradores de la novela datan de 1856 para que se hagan una idea en 1859 Marx publicaba su contribución a la crítica de la economía política y en ese mismo año Darwin publicaba El origen de las especies la primera edición de la novela completa apareció en 1868 la esposa de Tolstoy Sofía Vers transcribió cada una de las páginas de Guerra y Paz cada una de las páginas que Tolstoy escribía durante el día porque Tolstoy no entendía su propia letra y cabe preguntarse qué pequeñas pizcas introdujo o tal vez quitó Sofía Vers sobre Tolstoy Nabokov escribió es el único escritor que conozco cuyo reloj está puesto en obra con los de sus innumerables lectores y lectoras la prosa de Tolstoy lleva el compás de nuestro pulso los personajes parecen moverse con el mismo andar de la gente que pasa bajo nuestra ventana mientras estamos leyendo el libro y sin embargo está es sabido que en Guerra y Paz la primera mujer del príncipe Andrei está embarazada durante 15 meses es una de las cosas que sabía hacer Tolstoy también en Ana Karenina el tiempo pasa a una medida distinta para las dos parejas mientras que son tres años para Kitty y Liobin son cuatro años para Bronsky y Ana en cuanto a las traducciones es un tema muy polémico y luego si quieren en el coloquio lo podemos comentar yo de los fragmentos que les he leído he utilizado una mezcla de las tres la de la clásica que es la de José Lain Entralgo y Francisco José Alcántara la de Lidia Cooper y alguna vez he usado una de Porrúa de Alejandra Oxmani también es muy controvertido por decirlo con delicadeza las opiniones que Tolstoy tenía sobre el papel de las mujeres pero en fin esto prefiero también dejarlo para el coloquio porque bueno tampoco tenía por qué saberlo todo voy a hablarles ahora del contexto cultural de la novela para quienes quieran conocerlo más les recomiendo el libro del historiador británico Orlando Figes titulado precisamente El baile de Natacha una historia cultural rusa se refiere a este baile que es una escena que les pongo de la versión rusa que se hizo de guerra y paz porque la verdad es que la americana me parece un delito y además no está esta escena ¿no? Amén. Esta es la pata. Una vez que serás, ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 No lo he encontrado Suscríbete al canal 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 In War and Peace War and Peace Suscríbete al canal